¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Aplausos! ¡Qué momento, qué momento! En la programa de Grupo Vargas, llegaron los mismos, que traen una sorpresa. Y por acá, las nueve. ¡Oigan allá, nuestros amigos! ¡El aplauso! ¡Solo a tres! ¡Todos 32 picos! ¡Llevamos 32 picos! ¡Picos! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Vamos a motivar todos los tiempos! ¡Vamos, muchachos! ¡Se quedaron espantados, yo creo! ¡Vamos, yo quedo! ¡Ah! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Ah, se va! ¡Se va, se va! ¡Es muy importante! ¡Hoy lo vas a dormir, no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo! ¡Si no me lo das, yo no te lo doy! ¡Si no me lo das, yo no te lo doy! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡No te lo doy! ¡Se eleva, vamos! ¡Sos para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Es lo que cargue más, que cargue más! ¡Un aplauso! ¡A la vez! ¡Artezados! ¡Ven! ¡Ven! ¡Como su trabajo de veces y días se va! ¡Y ahí va esto! ¡San a tres! ¡Fuerte aplauso! 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 ¡Fuerte aplauso!